hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié buenas noticias los precandidatos presidenciales de oposición finalmente se unieron para firmar un comunicado el reciente pronunciamiento conjunto suscrito por precandidatos opositores demuestra un primer paso de unidad entre las fuerzas democráticas según el político félix maradiaga un preámbulo esperanzador algo que muchas personas y sobre todo el pueblo de nicaragua viene insistiendo desde hace rato que es la unidad de las distintas expresiones de oposición sí pero lo que queremos es unidad alrededor de un candidato único y lo que tenemos es un comunicado contundente firmado por 50 organizaciones rechazando el proyecto de reforma a la ley electoral promovido unilateralmente por la dictadura de daniel ortega creo que podríamos haber adivinado que estaban en contra de la reforma verdad que a pesar de las diferencias políticas que en algunos puntos podamos tener las coincidencias son la mayoría y para resaltar esas coincidencias la próxima semana se espera que los precandidatos firmen un comunicado donde se ponen de acuerdo en que el fuego quema el agua moja el viento sopla y la tierra puede ser confiscada en cualquier momento y para la elección del candidato único esperen sentados este viernes se celebró el día de la tierra y como el planeta no ha sufrido lo suficiente daniel ortega reapareció para arruinar la fiesta con su presencia cambio climático es el punto determinante para poder abrir las puertas a probabilidades de sobrevivencia de la especie humana yo no sé ustedes pero creo que la pareja de criminales de lesa humanidad no se ven muy contentos de estar en ese rosal hermano bruno rodríguez de la hermana república de cuba y escucharemos las palabras también de el hermano nicolás maduro moro presidente de la hermana república bolivariana de venezuela y bueno hablamos de el representante del primer ministro de ruswell sí que hemos escuchado ya se las tira el capitán planeta pero en sus recientes 11 años de gobierno los colonos han invadido el 60 por ciento de las tierras indígenas mayang nasa unías que conforman el corazón de la reserva de la biosfera de bosahuas puede desplegar a un verdadero ejército de policías para mantener ilegalmente secuestrado en sus casas a los opositores políticos pero no puede sacar a los colonos autores del despale de bosahuas porque será no hay pensamiento en la cúpula de los países desarrollados para tratar estos temas agudizan el dolor y la violación de los derechos humanos en los pueblos que agreden con sanciones y que agreden también con ocupaciones militares y lógicamente nicaragua es víctima de esas sanciones ya decía yo que no bastaba el amor a la tierra para sacar al dictador de la cama la breve aparición de ortega se manifiesta después de 31 días de ausencia total de la vida pública si los países de el alba no hubieran inventado este foro de reencuentro con la pachamama cuidado que no lo vemos sino hasta el 19 de julio sea la madre tierra como todos sabemos la comunidad mundial lo sabe lo señala pero están de por medio los intereses del modelo económico que se ha establecido en el planeta pero claro no sienten el vacío que deja la ausencia de ortega porque la vicedictadora rosario murillo lo llena con palabras palabras y más palabras nadie es perfecto pero debemos tener conciencia y que la evolución la transformación es un deber un deber de cada uno en este plano de vida donde el aprendizaje debe ser continuo porque nadie es perfecto puede parecer que murillo está ensayando para dar el peor TED talk de la historia pero no únicamente está utilizando tragedias recientes para lanzar sus indirectas envenenadas todo el tiempo también viendo a través de los medios de comunicación ella está hablando de estados unidos pero lo que dice suena demasiado familiar se los voy a ilustrar con imágenes de archivo para que vean a lo que me refiero todos los días oímos hablar de tiroteos de lo que llaman brutalidad policial todos los días oímos hablar del uso de armas de guerra de la manera más inesperada en ambientes sociales pacíficos de repente alguien que tal vez perdió la cabeza se lleva la vida de 11 12 personas cuánto dolor cuánto sufrimiento porque la vicedictadora se hace la de apeso y trata de desviar la atención hacia los problemas de estados unidos tenemos la tendencia los seres humanos sólo queremos ver paja en el ojo ajeno y no vemos la vida en el propio ni que lo diga compañera para finalizar la alcaldía de managua inauguró este martes la maqueta de la familia ancestral de acahualinka con motivo de la resistencia indígena contra la conquista española vamos a contar con esta maqueta educativa y didáctica donde los muchachos ya se van a poder llevar una idea se van a llevar una idea equivocada la alcaldía de managua inauguró una maqueta alusiva a las huellas de acahualinka que al mejor estilo de la dictadura resulta bastante revisionista empecemos porque la resistencia de los pueblos indígenas contra la colonia española no tiene nada que ver con las huellas de acahualinka el hallazgo arqueológico se realizó en 1878 y los expertos calculan que pueden tener una edad de entre 1748 a 6128 años antes de la fecha de su descubrimiento según la alcaldía son un emblema de la resistencia indígena desde antes que existiera españa y nicaragua pero sigan sigan quiero aclarar que esta maqueta no está hecha al arbitrio artístico es decir no es creatividad artística menos mal que lo aclaró porque parecen barbie y ken edición étnica esta maqueta fue elaborada por un conjunto de compañeros científicos arqueólogos historiadores historiadores como el señor que cree que alguien le entregó a rusbel la cabeza de sandino en una bandeja la compañera rosario murillo tiene un gran interés en que ejecutemos unas investigaciones para confirmar si todo esto es cierto y los animalitos que vemos acá el venado la zarigüeya el pato chancho son reales en el contexto de la huella y no hay ardillas recuerden que hay un estudio ya elaborado por la municipalidad capitalina para convertir todo este sitio histórico en un museo con todas las de ley ah pues si también hay ardillas buenas noches ah